Ponca, ponca, ponca Ponca, ponca ¡No por esta cuuuuuuuu! ¡This is the remix! ¡Ahhh! ¡It's the base on the remix! ¡Gracias! ¿Y cómo se hace que se le descan? ¡Gracias! ¿Cómo se hace que se le descan? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!